King Records Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro, vamos a Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de oro Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me muevo a una, caballazo al ruego Ay, 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 me quita mujeriego Toda la peor buena Si veo ronda, la panquita y la morena Si veo ronda, la cordita que abre pierna Si veo ronda, la plaquita que abre Barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me muevo a una, caballazo al ruego Ay, 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 me quita mujeriego Ay, 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 me quita mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Ay, 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 yo nunca lo niego Ay, 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 yo nunca lo niego Ay, 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 me quita mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo Yo la robo en la cuadra y su mambo no lo envió Le doy el teque lucha detrás y de niños Y en el rebaja canciones para la piedra de cañal Juega viejo, la luna vacila Juega viejo, donde saco a bailar Juega viejo, la domina deja buena Juega viejo, lo puedo coger la vena Ay, sacaron el rostro Esos bandidos están como buenos Esa la hicimos pa' que bailen las niñas Las señoras, los madres y las tías Todo el mundo, ahí besó Que vaya el caso, mi caso El cantante del género Que chismas son Regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Juega viejo, la tía Pa' que bailen todas las niñas y las tías Gracias.